Aquí comienza Panorama Informativo Los vemos a continuación Autores del nivel de Gabriel Salazar, Pedro Angel, Francisca Solari y Alberto Fuguet Son parte de la octava feria del libro Gabriela Mistral de Vicuña Una nueva versión que tiene lugar en la Comuna Elquina hasta este sábado 20 de enero de 2024 La que además cuenta con actividades gratuitas para todos los públicos En total esta feria sube nuevas jornadas para disfrutar de bloques de fomento lector para las infancias Presentación de escritores, música y danza, además de stand de venta de libros El alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, resultó la importancia de contar con este espacio cultural Todos los años en la cuna de Gabriela Mistral Nosotros lo decíamos hace un tiempo atrás, durante 25 años la feria del libro no existió en la Comuna de Vicuña Con lo que es un pecado capital desde la perspectiva de que acá tenemos la potencia más importante de nuestro país La más importante de Latinoamérica a lo menos porque recibió el premio Nobel de Literatura La única mujer, Gabriela Mistral Por lo cual desde nuestra administración empezamos, comenzamos a hacer feria del libro Hoy día estamos muy contentos porque hemos abierto espacio Tanto a los grandes escritores nacionales como a los grandes escritores regionales Entre los autores nacionales que se han presentado Se cuenta con el escritor y cineasta nacional Alberto Fuguet Quien en la primera jornada leyó un extracto de su nueva novela Ciertos Chicos La cual lanzará en mayo de este año Después me di cuenta, yo estaba leyendo que este era el público más difícil para este texto Porque es un público que conoce la zona Porque escribe un texto, leí un texto que ocurre acá Ocurre acá en el 86 pero acá Y me di cuenta que se nombraba más cosas de lo que yo esperaba Y yo no acordaba que hablaba de tal río y de cosas No, súper buena experiencia, súper lindo Y leer al aire libre Público súper receptor Y además esto es lo que armamos con las palabras detrás Así que nada, mucho tiempo Así también estuvo presente Sofía Tuber Periodista y autora del libro Pactos de Silencio La historia del caso Lechderman Es muy emocionante, tierras de Mistral A quien admiro mucho Pero además un territorio estrechamente vinculado al caso Lechderman-Ávalos Que reconstruyo en el libro Pactos de Silencio De este lugar, de Vicuña, de Guayihuaica, de Diallitas Salieron la mayor cantidad de testimonios que me permitieron reconstruir Parte de la vida y también de la muerte de María del Rosario de Bernardo Y también de Ernesto Lechderman, protagonistas de este libro Así que estoy, bueno, está en deuda con este lugar Con venir a presentarlo aquí Y me alegra mucho que haya podido ser Hoy día además con una muy bonita convocatoria Vino harta gente Nada, solo agradecer Entre los autores regionales estuvo presente Elézar Garbizzo Con la presentación del libro Renan Fuentealba, un falangista olvidado Oportunidad que se dio un diálogo en escena con el alcalde de Vicuña Agradezco no solamente la invitación a participar en esta feria Sino que el interés que tuvo el alcalde Rafael Vera De poder reeditar este trabajo Que se había lanzado oficialmente en 2005 Pero que después de esa fecha Hubo una cantidad importante de entrevistas Que estaban inéditas y que ahora se pudieron incorporar En este trabajo, en esta tercera edición de Renan Fuentealba, un falangista olvidado Pensado fundamentalmente para las nuevas generaciones en realidad El Cereme de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Coquimbo Cedric Steinlein valoró la posibilidad de seguir desarrollando esta feria en Vicuña Felicitamos a la Municipalidad de Vicuña Y a todo su equipo por Una vez más estar realizando Una feria del libro de primer nivel Acá en la comuna Con destacados invitados Acabamos de ver una presentación De Alberto Fuguet Que realmente dio para una conversación muy interesante Y estoy seguro que cada día Tendremos el mismo nivel de invitados Sé que viene también, por ejemplo, el historiador Gabriel Salazar Además de los estándares Libros tanto de editoriales regionales como nacionales Así que es una tremenda iniciativa y panorama Para visitar durante el verano acá en la linda comuna de Vicuña Visión similar tuvo el concejal Keter Gómez Pastén Quien resultó la importancia de este tipo de actividades Y la cultura se vive fuerte en nuestra comuna de Vicuña Nosotros desde el Consejo Municipal Estamos apoyando esta iniciativa Esta feria en lo particular Es una feria que está financiada con 100% de recursos municipales Y pide la presencia del SACM también que nos desdice Y gracias al trabajo que ha desarrollado la Corporación Municipal de Cultura Nos hemos dedicado Una feria del libro que queremos durante años también se desarrolle Estamos trabajando fuertemente también En partir ya pronto con el espacio de estación Otro espacio cultural La cultura es importante Es un eje fundamental del desarrollo de esta administración municipal Nosotros desde el Consejo Municipal Vamos a seguir aportando para seguir colaborando Y seguir potenciando y fomentando la cultura de nuestra comuna Todos estos espacios han sido disfrutados por los vicuñenses Y los turistas que visitan la zona Es el caso de Valeria Ortiz Tapia Para un amante de la lectura como soy yo Me gusta mucho que sea esta oportunidad Y bueno, para los fanáticos que somos de la lectura De los mangas O de distintas historias Bueno, es increíble ver la cantidad de libros Títulos Y como dice la lectura Abre caminos, abre puertas Y es increíble Poder ver tantos títulos Tantas historias Y muchos por conocer Que se abren en muchas páginas Finalmente el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Valoró el hecho de haber revivido esta feria Luego de 25 años Anticipando que el segundo semestre de este 2024 Se realizará la novena versión Esta feria del libro La financiamos, la autofinanciamos Con recursos propios Y con ingresos que ingresan por la feria Pero efectivamente ya Nos ganamos un proyecto Para la novena edición Y es para implementarla en el año 2024 Así que ahí evaluaremos Si entre el mes de junio De las vacaciones de invierno Y el mes de noviembre Efectivamente tomamos la determinación De hacer una nueva feria del libro Está además que decir Que las mayores casas editoriales del país Las más importantes nos están acompañando Y eso también le da un valor A esta feria del libro Le da un valor a la comuna de Vicuña De que hoy día Cualquier casa editorial Sabe que las cosas se hacen bien en Vicuña Es importante resaltar que cada noche Se cuenta con un número artístico de cierre Donde géneros como el rock, bolero, clásico y folclor Ponen ritmo al escenario central Elizabeth Morris y José Cévez Estuvo el viernes 12 Orquesta Domingo Santa María el martes 16 Y Natalia Corbeto estará el sábado 20 Además la danza está de la mano De las agrupaciones Escuela Municipal de Danza de Vicuña Afroelki Candela Y Cuarta Danza Y pasamos a otros temas Pensando en algún panorama para este verano En Vicuña existe una experiencia gratuita Que promete deleitar a quienes asistan Pongan mucha atención a la siguiente nota Porque les compartimos todos los detalles Reflexionar sobre preguntas del día a día Poner a prueba tus sentidos Y disfrutar de una experiencia única Es lo que ofrece el Museo de la Cotidianidad Propuesta inmersiva y multisensorial Que llegó a la Comuna de Vicuña Durante todo el verano Iniciativa que busca aplicar el método científico A la vida diaria Ampliar el espíritu crítico Y promover conductas de autocuidado Y estilos de vida saludables La que es impulsada por la Universidad Católica del Norte Financiada por el Programa Ciencia Pública Del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Y que en esta oportunidad es apoyada por la Municipalidad de Vicuña A través de Senda Previene El objetivo del Museo de la Cotidianidad Es acercar la ciencia a la comunidad en general Independiente de la diversidad máxima que pueda existir A qué se dedican las personas La edad de las personas El origen Todos nosotros en nuestro día a día Llevamos a cabo un proceso Que integra el método científico Y el Museo de la Cotidianidad busca eso Dar cuenta de que todos y todas Somos capaces de pensar, actuar Llevar a cabo nuestras ideas, nuestros propósitos Utilizando la metodología que utiliza la ciencia El método científico Un museo que hacía falta Más que nada por algo tan simple como la cotidianidad Mezcla texturas, olores Te habla también O te pregunta sobre tu día a día de diferentes maneras Te hace pensar mucho Creo que eso es algo muy importante Al momento de uno reflexionar El hito de inauguración fue realizado en el patio De la Dirección de Desarrollo Comunitario de Vicuña Lugar en donde se encuentra el museo Que cuenta con una serie de estaciones Juegos, pantallas y audioguías Espacio que estará disponible durante todo el verano Con entrada totalmente gratuita De lunes a viernes de 9 a 17.30 horas Nos sentimos muy orgullosos La verdad por haber traído este museo a la comuna Fue una propuesta de la Universidad Católica del Norte Y la verdad es que la acogimos en forma inmediata Va a estar alrededor, al menos dos meses Va a estar acá en nuestra Dideco Es el horario que esta funciona Pero cuando hayan organizaciones o instituciones Que quieran venir sábados o domingos Es cosa de coordinarlo Para que puedan venir a ver este museo a la cotidianidad La verdad es que muy feliz Cuando nos coordinamos con instituciones tan importantes Y cuando se logran productos tan bellos Como los que estamos logrando Evidentemente nos sentimos súper, súper orgullosos Bueno, estamos muy contentos y agradecidos De que el municipio de Vicuña Nos haya abierto las puertas Y nos haya prestado este espacio Para tener desplegado en su totalidad Este museo de la cotidianidad Que necesita para funcionar Y para que se pueda ver bien Estos 400 metros cuadrados de terreno Y que va a permitir que niños, jóvenes, adultos Está abierto para todos nosotros Podamos entender cómo funciona la ciencia Cuál es el método científico Y cómo cotidianamente estamos permanentemente Vinculados al que es el científico Tecnología, ciencia, educación Día a día, explorar, descubrir Esos son algunos de los conceptos Que se desenvuelven Gracias a la experiencia del museo de la cotidianidad Que ya se encuentra en la comuna de Vicuña Una actividad ideal para disfrutar En donde no importa la edad Sino los deseos de pasar la vida Y luego de esta información Vamos a nuestra primera pausa Enseguida estamos de regreso Estás viendo Panorama Informativo Aló, necesitamos llorar El bloque cerca de mi casa se está llevando El fuego está llegando donde los vecinos Aló, por favor, vengan para acá ¡No, perdiendo, no! Hola Mi nombre es Franco Pizarro González Maestro Cinturón Negro Cuarta Dane TACUONDO WT Monitor de la Escuela Municipal de TACUONDO VICUÑA El TACUONDO es un arte marcial de origen subcoreano Que consta de dos líneas La primera línea es la línea tradicional Que trabaja la parte defensa personal La parte valórica Y la parte conductual de cada alumno La parte deportiva Es donde se trabaja la parte física, técnico, táctico Enfocada a la competencia deportiva Los entrenamientos de la Escuela Municipal Se desarrollan en el Polideportivo Calo Munizaga Miranda Los días lunes y miércoles En horario 19 a 20, 30 horas Las edades de los muchachos que pueden participar Son de 6 a 18 años Te invito a sumarte a la experiencia del TACUONDO WT El TACUONDO WT Estás viendo Panorama Informativo Y en materia deportiva, el Club Social y Deportivo Unión Esperanza del Tambo festejó un nuevo aniversario con emotiva ceremonia. Entrega de reconocimientos, presentación de nuevos jugadores y el tradicional brindis de honor fueron parte de la instancia. Tenemos los detalles, los pasamos a ver a continuación. El pasado 12 de enero se cumplieron 68 años de vida del Club Social y Deportivo Unión Esperanza, escuadra que tiene sus orígenes en la localidad del Tambo, en la comuna de Vicuña, en el año 1956. Institución que, durante su trayectoria, ha cosechado importantes torneos en el ámbito local, regional y hasta internacional, manteniendo un espíritu de camaradería, compromiso y entrega. En este sentido, y como es tradición, el Club festejó un nuevo aniversario con una ceremonia en donde participaron integrantes de la directiva, jugadores, hinchas y autoridades locales, como los concejales Queter Gómez y Rodrigo Alcayaga. Jornada de mucha emoción, en donde se realizó un brindis de honor, con torte incluida, se entregaron reconocimientos a miembros destacados, se presentaron a dos jugadores formados en el club que llegaron a ser profesionales como Bernardo Contreras y Felipe Delgado. También se realizó un homenaje a don Raúl Joffre Rocco, quien falleciera un 16 de marzo de 1983 durante un partido en la cancha de Unión Esperanza, además de una serie de momentos de alta significancia. Muy contento y con hartas proyecciones para lo que va a ser los años venideros para el club deportivo. Lo recordamos con respecto a estos 68 años que están llenos de instancias, de hitos históricos que sin duda de aquí hacia adelante van a ir sumándose. Era algo novedoso para nosotros ver a esa persona, cómo jugaban a la pelota, al fútbol. Y de ahí empezamos nosotros a mirarlo para ver nosotros a futuro empezar a jugar. Y ahí nos dimos cuenta que lo que la enseñanza que le dio el profe y a ver a nuestra gente jugar, eso fue lo que nos llevó a nosotros a motivarlo a seguir a futuro, que nunca pensamos que podríamos llegar tan lejos. Mi idea es dejar el nombre de la familia bien en acto como el nombre de la institución, empezar a lograr cositas nuevas con el club, por ahí un campeonato sería bueno, que he revisado los registros y no hay ninguno. Y lo otro sería tratar de ir a un regional que sería muy lindo para la gente, este pueblo se lo merece. Es un pueblo muy unido, muy buenas personas. Y yo creo que vamos a tratar de aportar de la mejor forma para lograr las cosas que ellos se merecen. Y es que precisamente, Keter Gómez Pastena, en representación del alcalde Rafael Vera Castillo, anunció que está en carpeta el proyecto de cambiar la cancha de tierra por una de pasto sintético para el cuadro deportivo. Un club con mucha historia, ¿cierto? 68 años, no se cumple todos los años. Y Unión Esperanza ha demostrado que va a ser un club serio, responsable, que trabaja muy comprometido, han tomado decisiones importantes este último tiempo, han obtenido proyectos importantes también estos últimos años. Siete perimetral, termopanel, mejoramiento de quincho, ¿cierto? La incorporación de la ANFA, la generación de nuevas generaciones, ¿cierto? Las ligas menores, creo que son hechos importantes de esta institución, que hoy día es liderado por Cristian Pérez, a quien aprovecho de felicitar por esta gran gestión en la presidencia, ¿cierto? Junto a su directiva, Unión Esperanza, se hicieron algún anuncio importante, que durante el año, ¿cierto? Se van a materializar en mejoras para este campo deportivo. Estamos trabajando en un plan maestro en el municipio, mismo corresponde presidir la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, y producto del Arca Sana, que cuenta el municipio, si generan algunas inversiones que van a ser relevantes para un mejor desarrollo deportivo comunal. Sin duda va a aportar al desarrollo del deporte, no tan solo del pueblo, uno de los pueblos más antiguos del Valle de Elqui, sino que también para toda la comunidad del Valle de Elqui. Con muchos desafíos en el horizonte y prometedores cambios, el Club Social y Deportivo Unión Esperanza del Tambo continúa escribiendo su propia historia. Esas que trazaron fundadores como Carlos Gestoso, Luis Vázquez o Raúl Monroy, y que jóvenes como Jordan Ramos y Daniela Callejas, o promesas como Julián Pérez y Emilio Álvarez, buscan seguir pavimentando cada fin de semana, ansiosos de darle una nueva alegría a la mítica Furia Verde. Y en otras materias, Vicuña estuvo presente en la tradicional celebración iglesiana en la provincia de San Juan, Argentina. Se trata de la fiesta de la semilla y la manzana que organiza el Departamento de Iglesia y que vivió su edición número 36 el pasado 12 y 13 de enero en el predio Los Manantiales de la localidad de Rodeo. Los detalles en la siguiente nota. El pasado 12 y 13 de enero en el Departamento de Iglesia Argentina se vivió la versión número 36 de la fiesta de la semilla y la manzana, un tradicional evento veraniego que se realiza en el predio Los Manantiales de la localidad de Rodeo, celebración en la cual Vicuña y la región de Coquimbo nuevamente estuvieron presentes a través del alcalde Rafael Vera Castillo, los concejales Cristian Pinto Torres, Miriam Rojas Cabello e Irene Ramos Romo. Miles de iglesianos y visitantes de distintos puntos geográficos disfrutaron de dos noches con imperdibles propuestas artísticas y variados stands en la primera fiesta departamental del 2024 en San Juan, la que tuvo por propósito compartir, disfrutar y fortalecer lazos culturales. Agradezco a Dios de poder estar haciendo esto, agradezco la visita de toda la gente que viene del vecino país de Chile y que por supuesto los invitamos a todos quienes tengan la posibilidad de venir, de cruzar, el viaje es muy corto, es muy rápido y tenemos esa posibilidad, el caso de nosotros de ir y encontrarnos con toda la belleza de Chile, la hospitalidad y es lo mismo que queremos retribuirle a todos los chilenos que vengan a visitarnos, así que están todos invitados a que nos acompañen no solamente en esta fiesta sino mientras esté el paso abierto que siempre estén viniendo, así nosotros también podemos estar yendo hacia aquel lindo lugar. En la oportunidad, las autoridades de ambos territorios reafirmaron su compromiso con la integración con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos de hermanamiento e intercambio social, cultural y turístico. Me pone feliz que sigamos trabajando unidos, nunca bajamos los brazos, no lo vamos a hacer y estamos convencidos que esto que nos suceda a nosotros lo vamos a transmitir como lo hemos venido haciendo, pero cada vez con más fuerza a las autoridades nacionales que a través de Cancillería puedan ser posibles, no solo en el paso sino porque no soñar el día de mañana con ese túnel que es tanto necesario que es el corredor bioceánico que llega a Coquín, quien quiera que se dé, vamos a trabajar para eso. Tenemos que generar acción para que efectivamente el día de mañana no seamos tal vez nosotros, pero sean nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que puedan disfrutar de esta integración real que es firme, que es sólida, que el tiempo no la puede derrotar y ninguna dictadura como fue en el pasado nos puede llevar efectivamente a situaciones que no queremos vivir. Contar la verdad, poder estar en esta actividad, una actividad tan linda. Cuando la Argentina no vive momentos fáciles, como tampoco Chile, si la economía, la verdad que la solidez de los países latinoamericanos habitualmente tiene muchos problemas y que se haga esta fiesta, esta fiesta tan hermosa, con tanta tradición, donde se distingue a sus propios vecinos, se distingue a la gente que ha tenido una trayectoria, que ha tenido efectivamente una historia de vida como lo hacemos nosotros en el aniversario de nuestra comuna, todo eso le da mucho sentido. Nosotros felicitamos al intendente Jorge Espejo por mantener esta fiesta. Cabe señalar que junto a la comuna de Vicuña, Río Hurtado, también se hizo presente en la fiesta de la Semilla y la Manzana, instancia en que se presentó sobre el escenario la agrupación folclórica San Paguasa, quienes compartieron con el público su repertorio artístico y el folclor campesino de la región y el país. Yo creo que es una actividad súper importante, una actividad internacional y cual nos permite también llevar la cultura nuestra acá y viceversa la cultura que hay acá en el territorio para poder llevarla y introducir también en nuestro país. El reviento espectacular. Yo he tenido la oportunidad de estar en San Juan, pero aquí también es muy cálido el recibimiento, la atención de la gente impecable, yo creo que uno se va más que el corazón lleno de alegría por el compromiso y el reviviento que también lo hacen ellos como ciudadanos argentinos. Bueno, la verdad que es un honor tener una delegación del hermano país de Chile, tenerlo al alcalde de Vicuña, Rafael Vera, sus concejales o parte de los concejales, una delegación importante, recién estaba actuando un ballet que viene desde el país de Chile. La verdad que para nosotros es un honor poder recibirlo, poder trabajar junto a estos funcionarios porque la Argentina y Chile tenemos prácticamente las mismas problemáticas, tenemos los mismos desafíos y estamos tan cerca que merecemos tener una relación como la que tenemos, una relación de hermandad, una relación que siempre busca soluciones en conjunto y entendemos que este es el camino para Chile y para la Argentina. Según datos entregados por medios transandinos, se contabilizaron alrededor de 25.000 asistentes a este evento iglesiano con gran presencia de visitantes chilenos. Y al regreso de la pausa seguiremos hablando sobre San Juan, espérenos y ya estamos de regreso. Estás viendo Panorama Informativo Hola, mi nombre es Roberto Robles, monitor de la Academia Municipal de Vólebol. El Vólebol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer votar el balón en el campo contrario. En nuestra Academia no tan solo se enfoca en el deporte, también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto. Nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde. Pueden participar niñas y niños desde los 12 a 18 años. Te estamos esperando, súmate a la familia del Vólebol en mi cuña. ¡Suscríbete al canal! Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo. Cooperativismo, asociatividad e integración fueron las principales temáticas abordadas en la reunión sostenida por el alcalde de Vicuña y presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, Rafael Vera Castillo, junto a miembros de la Cámara de Caleros y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, ambos de la provincia de San Juan, lo anterior en el marco de la visita del jefe de Ilicio Vicuñense al territorio trasandino. Dentro de las proyecciones y objetivos que plantean las y los empresarios argentinos, está el posicionamiento en mercado competitivo y luchar por las necesidades del sector y la industria, por lo que la instancia de diálogo fue muy valorada positivamente, ya que ven en la comuna Elquina y en la región de Coquimbo un modelo a seguir. Escuchemos algunas reacciones. Hay inversionistas de iglesias, pero de la provincia de San Juan, que están muy interesados en invertir en la región de Coquimbo, tanto en Vicuña, en la Serena y en las diferentes comunas, y para eso necesitan conectarse con los empresarios locales. Nosotros estamos tratando de ser un puente para que ellos se unigan. Nosotros no vamos a salir de esto, pero van a ser los empresarios los que tienen que trabajar. Y eso me parece una voluntad súper potente que existe. Hay una claridad que los clústeres que hay que formar para que puedan trabajar mancomunadamente son necesarios. Y esta unión entre diferentes actores, más allá de su nacionalidad, es fundamental para el crecimiento de una provincia como de San Juan, que tiene tantas acciones positivas, tiene tantas riquezas naturales, como la región de Coquimbo, que efectivamente tiene un potencial, un poderío importante, que es el nexo con el enlace a Pacífico a partir de su puerto. Y es por eso que nosotros hemos servido como este puente. Hace una reunión de casi dos horas, pero tremendamente productiva, donde vemos el interés efectivamente del empresariado de San Juan por querer trabajar con los empresarios chilenos, particularmente en la región de Coquimbo, pero particularmente con los de Vicuña, porque entienden que hay una voluntad desde esta comuna de trabajar mancomunadamente. La intención es vincularnos, generar próximos encuentros. Tenemos proyectado ya próximamente una reunión que nos ha generado el propio alcalde. En una primera etapa vamos a hacer un Meet, un Zoom con los sistemas productivos, para poder concretar de cara al lleno comercial. Y aprender un poco también de la región de Chile. Tienen minería hace mucho más tiempo que nosotros en el desarrollo. Somos muy humanos. Yo tengo bastante experiencia en comercializaciones e incluso en explotación minera. En referente a Chile, mis grandes mentores, yo soy ingeniero en mina, los mentores que he tenido provienen de Chile, de empresas estatales que luego han sido nacionalizadas, y también empresas que empezaron a explotar minerales metalíferos acá en la provincia. Basándonos en eso, queremos llegar a conciliar una buena relación comercial en cuanto a minería no metalífera, en este caso los productos calcáreos, con Chile. Y esta sería una gran oportunidad para nosotros. Este año en particular venimos con un proyecto durante todo el 2024, que es empezar a intercambiar con nuestro país hermano, que es Chile, estos diferentes justamente productos canales, ver cómo interactuar conocimiento con respecto a lo que es también cooperativismo, para poder hacer crecer justamente todo lo que es el sector. Así es que es muy favorable empezar a tomar estos contextos y estos lazos entre países y del sector privado, que se da rara vez que por ahí nos podamos agrupar y nosotros hacer una propuesta contundente para que se pueda consolidar. Pasaron solo tres meses desde la última visita del presidente de la República, Gabriel Boric Font, a la región de Coquimbo, ya que el mandatario una vez más llegó hasta esta zona del país junto a varios de sus ministros y ministras, en donde ha desarrollado una nutrida agenda enfocada en escasez hídrica, justicia, vivienda y salud. En sus primeros días, el Ejecutivo anunció la licitación de una planta desaladora multipropósito en la región, que iniciaría durante el segundo semestre de este año. En la misma línea, el Ministerio de Obras Públicas proyecta la instalación de tres plantas en las provincias de Limerichuapa, como también en Quilimarí. Otras de las actividades fue el anuncio desde el sector de las compañías en La Serena, a propósito del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el inicio también de gabinetes económicos regionales, entre otras actividades. Escuchemos algunas reacciones que fueron parte de la primera jornada. Vamos a habilitar en cada dirección regional del Servicio mediadores especializados, a propósito de lo que decía justamente Inés Rojas, para que fiscales, jueces y defensores públicos preferentes puedan permitir que todo el circuito de justicia juvenil cuente con una adecuada especialización. Ningún niño nace delincuente. Tenemos la posibilidad de romper esa cadena. Es un deber de toda la sociedad. Y en eso, desde el Gobierno, estamos trabajando. Hoy día ha sido el lanzamiento de la puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y previo a la actividad, el presidente nos reunimos con siete jóvenes de distintas edades, que están en distintas situaciones y que fue una conversación bien franca sobre las condiciones en las que ellos están, las situaciones a las cuales ellos están expuestos, su trayectoria de vida y sobre todo las solicitudes de mejora que tienen que ver con las perspectivas de desarrollo. Uno de ellos va a ser padre, otro acaba de haber dado la paz y obtuvo un muy buen puntaje, pero hace tres meses atrás fue condenado. Ahí fue una reunión más larga de la que teníamos programada, pero creo que representaba bastante bien lo que subyace a la importancia de un servicio, a estas características para cortar las carreras delictuales y sobre todo darles mejores oportunidades de vida a ellos y sus familias, que yo creo que es lo más relevante. Y antes de despedirnos, recuerde que la Feria del Libro de Vicuña continúa su programación hasta el sábado 20 de enero. Todos sus atractivos los pueden encontrar en las redes sociales arroba Vicuna Cultura o también en www.vicunacultura.cl Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo.